Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a empezar una serie de Prison Architect para aquellos que no conozcáis el juego, si es que hay alguno, esto es un juego de construcción y gestión de cárceles y antes de que empecemos con todo el tema y os explico un montón de cosas os quiero recordar que en la página de Instant Gaming podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70% en la descripción os voy a poner un link a este juego por si os lo queréis pillar que tiene un descuentazo brutal o bueno, pues si queréis pillar cualquier otro, además si usáis esos links que os pongo estaréis apoyando el canal y ganaríamos todos Gente, Prison Architect, vamos a ver, llevo, muchos de vosotros ya sabéis que llevo como un 10 días jugando Prison Architect en Twitch entrenándome, aprendiendo el juego porque joder si es profundo y la cantidad de contenido que tiene esto, vale hice una encuesta en Youtube en la que preguntaba si queréis que hiciésemos una serie con cortes editando los vídeos para quitar algunas partes o que enseñándolo todo y serían vídeos más largos la mayoría ha votado que sin cortes y vídeos largos, pues mira, para mí mejor, en realidad, porque así me ahorro el editar por mí mejor ahora, Prison Architect, yo no soy ningún pro a este juego, me faltan horas porque este es el típico juego que para masterizarlo le tienes que meter 100 horas, pero creo que he cogido la vaina suficiente como para empezar una partidita y hacerla aquí en Youtube, una serie, porque el juego me ha encantado, a mí me ha encantado bueno, yo espero que vosotros también lo sigáis, si no, pues bueno, pues por lo menos os lo he enseñado para aquellos que no lo conocieseis pues ya sabéis de qué va la vaina, yo creo que os va a gustar y que esto se va a convertir en una serie bastante larga del juego entonces, vamos a empezar una partida nueva, obviamente esto es una de las cárceles que yo tenía esta es mi primera cárcel, que no está nada mal, oye, fijaos, estoy ganando 15.000 pavos al mes tengo 173.000 pavos ahorrados, si vendiese la cárcel me darían por ella 560.000 que de hecho es lo que he hecho, los que me seguís en Twitch, sabéis que ya vendí esta cárcel y he empezado una nueva mucho más tocha, mucho más mejor pensada, mejor estudiada y todo eso, con el dinero de los 560.000 pero nosotros no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a empezar una nueva partida, crear una nueva prisión desde cero, ¿vale? desde cero es con el poquito dinero que te dan al principio y nos vamos peleando el objetivo es, vamos a empezar con una prisión muy básica y muy normal, ¿vale? sin ningún tipo de dificultad bueno, ahora os digo cómo lo vamos a hacer, vamos a ahorrar suficiente dinero como para venderla y luego empezar a crear una prisión ya chunga muchos diréis que, bueno, el nuevo DLC es lo de la parcela isleña esta, ¿vale? que puedes hacer una prisión en una isla yo de momento, este primera, la primera prisión no va a ser isleña va a ser una prisión abierta, por así decirlo, para tenerla un poquito más fácil a la hora de ganar pasta vamos a poner esto en grande de ganar pasta y luego ya tener un dinero bueno como para empezar a hacer la prisión definitiva que entonces esa yo creo que sí que la haríamos isleña pero la primera no, la primera la vamos a hacer en una parcela grande entonces, ¿qué tipo niebla de guerra si lo vamos a poner? si no sabéis de lo que estoy hablando bueno, pues lo siento, tampoco puedo explicarlo todo desde cero porque la mayoría de vosotros ya sabéis jugar mejor que yo de hecho, acepto todo tipo de ayudas que me queréis poner en los comentarios es bienvenida, ¿vale? dad consejos los que sepáis jugar los que no, pues no digáis oye, esto no es un consejo, para que yo me quede claro bueno, niebla de guerra, la vamos a poner la niebla de guerra, para los que no lo sepan es que si no hay un guardia o un empleado de la prisión en un pasillo, por ejemplo pues tú no ves lo que está ocurriendo en el pasillo ¿eso qué quiere decir? que pueden a lo mejor estar cavando un túnel y fugarse o pueden estar los pesos dándose de puñaladas y matarse a los unos a los otros niebla de guerra, me gusta jugar con eso parcela de jungla, no nevada, no desértico, no voy a poner isleña conectada no yo cogería en todo que si cogieran una sería isleña, isleña ¿vale? que vengan en ferry y tal pero no, va a generar bosques una normal, como el mapa este que acabáis de ver generar lagunas yo creo que no ahora la primera no y generar edificios tampoco vale, condiciones de fracaso sí, que se pueda perder no creo que pierda, pero bueno pandillas yo no sé jugar con pandillas pero las voy a poner espero que no me la líen mucho ¿vale? pero bueno ya os digo que esta primera prisión es para ganar dinero venderla ¿vale? hacerla un poquito rentable la vendemos y empezamos una guapa guapa esa es la idea ¿no? pero ya veremos presos mentales con problemas mentales sí, me encantan los locos en mi prisión me encanta me ha dado mucho dinero reputaciones dinámicas sí eventos no, no quiero que de repente explote algo yo sé que esto es ponerlo más fácil pero es que me da igual es que no me apetece que explote algo si eso pues lo siento meteorología y temperatura de momento no porque luego el tema de la calefacción y todo eso y la necesidad del personal de momento no ¿vale? planes de fuga tampoco porque hace que sea más fácil escaparse de momento luego a medida que vayamos avanzando todas estas cosas luego las puedes poner en tu partida o sea si veo que se hace muy fácil pues las podríamos fondos ilimitados tampoco perdemos la gracia aunque se trata de burocracia investigada tampoco aquí todo de cero activar herramientas y trucos tampoco ¿vale? pues yo creo que ya está el mapa el más grande que haya grande si a mí me gusta grande o grande moda alcaide ¿no? porque es muy complicado y luego de momento esta primera cárcel va a ser de hombres porque si fuese de mujeres yo no lo he jugado nunca pero me han explicado la gente muy maja mis suscriptores ahí en Twitch que las mujeres tienen hijos y luego es un lío y no sé qué de momento una prisión de hombres el alcaide vamos a poner el neutro porque hay algunos que te dan ventajas hay otros que te dan desventajas vamos a poner el neutro elegir el perro policía mortal para un figrio pero que intente escapar para la nieve no voy a poner este se parece a mi perrita bueno pongo este que es el clásico 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 no voy a poner mutágenos lo de los mutágenos me parece que es un poco que ya te has tenido que aburrir del juego normal para usarnos los pongo aquí por si alguien los quiere ver desafío extra oye como podéis comprobar este primer episodio probablemente sea un poco largo porque es el primero estoy explicando cosas etcétera y eso oye por cierto la música no es del juego el juego no tiene música cuando estás jugando y pues le he puesto un poquito de country americano bueno pues esto cosas que zona de peligro es que no lo sé es que sácame de aquí los reclutas los reclusos serán mucho más propensos a intentar cavar túneles para escaparse de la prisión eliminando cualquier límite habitual de los túneles de escaparse es que todo esto son como poner chetos a los presos o chetos a los guardias entonces no voy a poner chetos a nadie vale ni aleatorios ni nada ok ya está vamos a empezar la prisión tarán y aquí estamos tenemos 30.000 pavos para empezar aquí vienen mis obreros los vamos a necesitar ahora lo bueno es que ahora mismo estamos en beneficios es que podemos dejar que pasen los días no hay ningún problema esto es lo que ganamos o perdemos diariamente en este caso estamos ganando 840 dólares y tenemos 30.000 es que explicarlo todo de cero va a ser un poco complicado pero bueno directrices del director venga borrar que te están contando aquí los presos bla 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 lee la carta del director ejecutivo bla 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 leída y acepta tu primera subvención voy a ello vale voy a explicárselo un poquito por encima día uno aquí a la derecha a la izquierda cuando hayan presos aparecerá el indicador de si están cabreados o no cuanto más cabreados estén más peligro hay de que se rebelen y te hagan un motín si se lía el motín ya lo has cagado se te va la prisión muy fuerte a la mierda y se muere mucha gente de golpe pero bueno vamos a dejarlo así cuadro de velocidades la hora del día muy importante porque tú les tendrás que poner un régimen un horario a tus presos pues a tal hora es la hora del patio a tal hora es la de comer a tal hora está en tu celda etcétera aquí abajo pues todas las cosas que vamos a poder construir y cosas que ahora mismo no tengo desbloqueadas pero que van a ser el tema para poder poner patrullas para decir este guardia que se quede en esta sala siempre este que haga una patrulla por este pasillo etcétera construcciones rápidas etcétera y luego estos son cosas que puedes hacer pues vamos a hacer un registro de las habitaciones vamos a buscar túneles vamos a decir que todo el mundo confinamiento a sus celdas por si se pone algo chungo yo que sé sale a un motivo pues tú le dices que todo cosas de ese estilo emergencias yo que sé hay un incendio pues ya más emergencias o sea de ese estilo y luego aquí informes esta es la piedra angular de este juego aquí va a aparecer el personal que tenemos de momento tenemos ocho tíos para construir no tenemos más luego aparecerán los guardias el personal en plan cocineros los conserjes etcétera y administradores que sean pues el alcaide el abogado el que tengo aquí colgado etcétera reclusos cero de cada pero esto está muy guay yo de momento los voy a tener a todos mezclados menos a los locos los locos sí que los quiero dejar fuera pues voy a tener mínima, media y máxima separados luego ya cuando tengamos mucho dinero ya vemos si remodelamos la prisión en la que estamos o empezamos una en una isla ya lo veremos pero de momento cero presos de cada los mínimas seguridad necesitan mejores celdas y cosas de esas pero bueno admisión de momento vamos a cerrarlo que no entre nadie porque si no al día siguiente van a venir que no entre nadie en la prisión no queremos presos aquí está aquí de la cuestión aquí es cuando se gestiona la pasta y cuando sabes cuánto sabes o sabes cuánto vas a ganar esta canción está más alta o me lo parece a mí a ver los de mínima seguridad porque entren en la cárcel te dan muy poco dinero 300 pavos y luego te dan muy poquito por ellos mensualmente pero oye son fáciles de gestionar vale no se revelan no te la lían no atacan a los guardias no hacen nada de eso no se matan entre ellos vale y además consiguen la libertad condicional muy rápido eso es dinerito fresco cada vez que alguien le da la libertad condicional tú te llevas 3000 pavos pero ojo que si a ese que le da la libertad condicional la vuelve a liar luego te meten una multa vale o algo así no sé exactamente como va pero bueno luego máxima seguridad te dan un pastón por ellos pero claro se comportan mucho peor yo de momento lo voy a tener cerrado porque tus mismos de media seguridad si la lían sabes cometen un crimen tocho pues ya se te convierte automáticamente en máxima seguridad de momento lo voy a tener cerrado y los locos con problemas mentales necesitan instalaciones y servicios diferentes un poco diferente a los normales están zumbados de la puta cabeza no pueden trabajar por ejemplo no les puedes poner a hacer trabajos pero te dan un dineral por ellos vale la transferencia de reclusos de verdad que no sé cómo funciona yo insisto que todos los que queréis darme consejos bienvenidos sean tareas no hay nada ahora mismo y subvenciones esto es lo que tenemos que coger que son las subvenciones pues eso por ejemplo centro de detención básico que es la primera que vamos a coger la cogemos y te dicen que nos dan 30.000 en total vale de hecho nos han dado 20.000 de esos 30.000 nos lo dan ya como subvención 10.000 nos lo darán una vez que completemos el objetivo de esta subvención que es construir una celda construir una ducha un patio una cocina un comedor contratar al menos dos guardias y contratar al menos dos cocineros vale y luego hay otra que quiero hacer ahora para problemas mentales construye una de las dos para presos con problemas mentales con 10 celdas acolchadas recibe 10 presos con problemas mentales contrata dos celdas esta va a ser de las que vamos a hacer tempranamente vale pero de momento vamos a hacer simplemente la prisión normal con todas estas cosas que ya son muchísimas no sé ni si nos va a dar tiempo en el primer episodio a abrir la cárcel porque quiero explicarlo bien yo esto como si fuera un juego porque yo sé que siempre aunque sea una minoría en este caso hay mucha gente que nunca ha visto el juego y va a decir ah y esto que es como va y quiere que le explique las cosas yo entiendo que para los que sepáis jugar a lo mejor se os hace un poco lento este primer vídeo pero lo siento y vamos a jugar el centro de administración ¿por qué? porque esto va a permitir bueno es una subvención que nos dan 10.000 pavos 5.000 al principio 5.000 al final para hacer una cosa que necesita hacer sí o sí y que gracias una vez que tengamos el alcaide puede empezar a investigar cosas que es que es muy importante y muy urgente así es que bueno pues ya no tenemos 30.000 tenemos 55.000 para empezar a construir y vamos por aquí aquí nos van a hacer las descargas de materiales comidas etcétera de momento voy a cerrar esto va a tener un poquito más de visión aquí van las basuras vamos al lío primero tenemos que hacer una sala que es recepción hacer un almacén que no esté muy lejos de aquí de las descargas y el almacén tiene que estar pegado a la cocina y la cocina al comedor así es que esta se va a parecer mucho a mi primera prisión probablemente una parte no todo pero por un lado por ahí vamos a poner a los presos y por aquí y esto se va a quedar un poco como en el medio y por aquí va a ser la entrada todo en meollo vale vamos a empezar haciendo una sala muy pequeñita paredes y puertas no perdonad cimientos vamos a empezar construcción de ladrillo más o menos lo que sería el centro una cosa por aquí esta va a ser la entrada recepción yo creo que 7x7 más que suficiente por cierto se pueden hacer las cárceles como te dé la gana tú puedes hacer un descampado puedes un vallado y vas poniendo edificios sueltos o puedes hacer como voy a hacer yo en esta que va a ser como me gusta a mi voy a hacer un pasillo central y de ahí voy desperdigando pasillos es más difícil que se escapen también vale vamos a poner esto que me lo vayan construyendo tranquilamente obviamente necesitan una puerta de la cárcel la voy a poner todo pequeño voy a ir al voy a intentar gestionar la pasta lo mejor posible no voy a intentar hacer las cosas muy bonitas ni nada vale esto va a ser recepción ahora de recepción vamos a necesitar un pasillo el almacén no lo quiero por recepción vamos a poner el almacén lo voy a poner aquí lo que significa que la cocina va a estar por aquí van a ser ampliables hacia arriba y el comedor aquí con lo cual el pasillo va a tener que venir para acá bueno he puesto la puerta demasiado pronto pero ya lo podemos modificar luego vamos a poner el almacén por aquí que el almacén y esto esté por una zona que sea exclusiva bueno podemos hacer mira quitar eso va a ser un pasillo que va a ser para los presos y un pasillo que va a ser para el personal va a ser así mucho más cómodo yo creo que sí así es que vamos a poner dos puertas una de como aquí siempre va a haber un tío en recepción vamos a poner dos puertas de la cárcel una aquí y otra aquí joder pero es que ya me va a hacer el muro extraño oh well she happens no me vas a poner joder ya estoy dubitando no venga ponme una la otra va a ser para lo de aquí ponme una aquí y me vas a poner otra aquí vamos a poner más cimientos de momento llamadme loco construcción de ladrillo me pones por favor hasta aquí esto de pasillo aquí vamos a poner el almacén eso es suficientemente grande vale ah pero si el almacén va a estar ahí este va a ser el pasillo de la cárcel y el de empleados no lo he puesto siquiera vale esto en realidad vamos a quitarlo y vamos a poner construcción de ladrillo ah y los pasillos los quiero poner dobles vale ahí si estamos vale esto va a ser el almacén me lo vayan poniendo puerta de personal vamos a ponerle aquí una puerta que solo va a poder usar el personal la vamos a poner de hecho aquí para que entren fácil que esté cerca de la zona de entregas y ahora tenemos que ir haciendo la cocina la cocina ya si que es interesante se puede poner el modo planos pero más o menos como lo tengo en la cabeza como lo quiero no lo necesito vale cuando empecemos cuando pasemos a la segunda cárcel ahí si que vamos a usar el modo planos y lo vamos a hacer super de puta madre pero ahora mismo esto necesita entrar porque no he puesto aquí una de estas cárcel vale va el camino de ello aquí al final he puesto una una puerta de estas pero esta va a ser diferente porque esto va a ser la sala de visitas es que esta puerta la tendré que la tendré que cambiar de momento mira desmontamela y como no voy a poner eso todavía me vas a poner aquí simplemente un trozo de muro vale tranquilamente están haciendo almacén vamos a planificar ya cimientos ladrillo como cocina esto a ver si son cuatro va a estar un poco pequeña la voy a poner así es muy grande vale me estoy gastando un dinero pero es que la cocina mejor dejarla ya preparada para que a medida que vaya creciendo la cárcel haya espacio suficiente vale aquí esto mira ya podemos asignar esto como sala de recepción aquí ahí estamos recepción que significa la sala de recepción que esta es la sala de recepción vale aquí es donde vamos a recibir a los presos cuando vienen en el autobús penitenciario y se les quita su ropa de la calle y se les da este de presos y se les hace el ingreso a la presión entonces necesitamos un escritorio de oficina una mesa pequeña y una silla esto es fácil bueno una mesa pequeña como mínimo quería decir vale mientras van construyendo esta gente vamos a poner escritorio de oficina vale esto va a estar aquí vamos a ponerle aquí más o menos en el medio incluso aquí a la entrada voy a ponerle aquí vale vamos a buscar la silla que nos la piden también silla esto es un juegazo que te cagas gente os lo digo en serio esto es un vicio y ahora mesa vamos a poner no lo sé mesa pequeña a lo mejor porque he hecho una recepción muy pequeña aquí ya no aquí ya me taparía eso voy a poner una aquí y voy a poner otra aquí vale ya hay un montonazo de mesas que me quite esta no voy a dejarla así ya está es esta vale esto se me ha unido claro porque no pasa nada voy a tirar el muro aquí vale está en la cocina necesitamos una puerta de personal también para lo que es la cocina que va a ser aquí perfecto esto va a ser un pasillo es más grueso no bueno que me ha quitado otra vez el ahí estamos por aquí no quiero acceso aquí vamos a necesitar una puerta de la cárcel bueno todavía no vamos poco a poco comedor va a venir aquí el comedor sí que tiene que ser grande vamos allá cimientos con ladrillos fijaos que hasta que podamos meter a los presos espérate hasta que podamos meter a los presos va a pasar suficiente a lo mejor el episodio termina abriendo la cárcel así va a ser muy pequeñito de momento el comedor pero es que tenemos dinero ilimitado y hay que tener cuidado fijaos son solo los cimientos cuatro mil y pico ahora hay que poner las cosas vale y me gustaría dejar preparado también aquí no me han puesto el esto que ahora lo he puesto vale cocina tengo que poner otra vez el maldito es que si lo pones así bueno pasa nada pared de ladrillo pónmelo así y aquí ahora sí voy a poner salas cocina también te digo una cosa lo estoy haciendo mal tendría que haber empezado por lo que es esto es recepción aquí va a estar la sala de visitas para que esté pegada la recepción entonces aquí podemos poner directamente va a haber sido muy grande dos oficinas ya está prefabricadas vale porque no son muy grandes tampoco una y dos son muy necesarias al final voy a necesitar seis vale pero voy a poner dos que son las que necesito para hacer la misión esta acordaros que construye dos oficinas y contratar al alcaide lo quiero contratar al alcaide ya ¿por qué? porque ¿puedo ya? si que al alcaide no tiene ni bueno yo le contrato ya ¿por qué? porque con esto ya puedo hacer las investigaciones y esto es súper importante porque yo por ejemplo ahora mismo no puedo hacer patrullas y es muy importante en despliegue inteligencia y patrullas estas tres cosas son muy importantes la inteligencia no me corre tanto prisa pero despliegue bueno inteligencia sí porque también me daba lo de logística o sea estas tres son muy importantes vamos a poner seguridad sí o sí finanzas también porque me lo piden para una de estas microgestión no me hace falta educación muy temprano pero salud desbloquea al médico muy importante para tener de esto y luego mantenimiento son 500 para el capataz en la calle pero esto ya mucho dinero es que es mucho dinero tío pues vamos a poner ya tendríamos limpieza tendríamos mantenimiento de terreno sí vamos a bajar esto venga ya está las cosas más urgentes son estas y luego estas tres que son de y así por lo menos no perdemos el tiempo mientras van construyendo pues van investigando ahí van poco a poco requiere oficina finanzas requiere oficina espérate mantenimiento requiere oficina esto requiere oficina requiere oficina ah vale que termine la calle que le hagan su vamos a poner esto así eso significa que se dan más prisa vale que le hagan ya la oficina porque si no las investigaciones no pueden empezar vale y ya está ciérrame esto otra vez y vamos a seguir con las cosas que hay que hacer estamos con la vale la cocina la tenemos puerta personal el almacén este ya se puede no necesita nada el almacén tan solo es decir que esto es almacén y ahí me van a traer las cosas ahora cocina así que así ya nos piden un montonazo de cosas ya más piden electricidad agua y todas estas movidas vale entonces tendría que haber hecho uno más pequeño tío para por mi talk a ver lo que te digo bueno pasa que las mesas ya habrían quedado un poco nevermind no pasa nada es que mi talk aquí me va a hacer pupa no pero está bien está bien no pasa nada me voy a morir muy fuerte pero lo que voy a hacer va a ser luego tirar el muro este y hacer las oficinas estas más grandes y ya está y el resto ya las hay más pequeñitas vale aquí va a venir la sala de visitas el pasillo va a haber que alargarlo claro está también de cimientos de ladrillos vamos allá me va a tocar tirar vale bueno todavía no me he dejado tienen que hacerlo entero venga venga vosotros ir haciéndolo si podemos ir poniendo las cosas que necesitamos en la cocina vale vamos a los objetos nos piden cocina frigorífico y fregadero teniendo en cuenta que el fregadero va a necesitar toma de agua y eso es muy importante porque los que no lo sepáis tú vas a necesitar poner un cuarto bueno lo puedes poner donde quieras de electricidad vale no tengo por qué poner un cuarto pero yo si lo voy a poner un cuarto el agua va por tuberías gordas y luego de las tuberías gordas van las finas las finas no pueden ser eternamente largas con lo cual vas a necesitar usar tuberías gordas pues si la tubería gorda pasa por el suelo de una de una celda el preso cuando nadie le está viendo puede cavar un túnel meterse por la tubería y escaparse por las tuberías así es que hay que tener mucho cuidado con donde pone las tuberías gordas así es que hay que tener muy en cuenta esas cosas cuando pone los electrodomésticos de todas maneras vamos a empezar por las cocinas no sé yo creo que voy a poner dos para empezar la salida al comedor va a estar aquí yo creo con lo cual podemos bueno espérate un momento esto está en play si ahí va en play vamos a ponerlo incluso un poquito más rápido van construyendo más rápido como es mesa de servir que esa se necesita en el comedor mesa de servir es así de largo con lo cual pero esto va a estar aquí es que esto va a ser ampliable así es que vamos a ponerla aquí ya está esta de personal aquí una puerta de personal aquí para poder entrar al comedor que el personal sean ellos los que sirven la comida aquí y ahora sí que sí vamos a poner los objetos necesitamos yo creo que dos cocinas para empezar va a ser suficiente una y dos me vas a poner los frigoríficos bien los podríamos poner a lo mejor aquí vale y vamos a poner un fregadero están aquí creo que con un fregadero así la creo que son cuatro dos y uno la proporción que hay que llevar cuatro cookers cuatro cocinillas de estas dos frigoríficos y un fregadero creo que es así hay a veces que te hace aquí un amago ahí ya estamos vale te hace un glitch gráfico pero bueno no os preocupéis no hay nada importante más bueno a ver paredes pared de ladrillo please hasta aquí vamos a poner aquí una puerta grande de la cárcel de hecho tíos vamos a modificar esto y voy a poner una de estas aquí esta pequeña la voy a desmontar esto me la quedo o sea no perdemos el dinero esto me quedo con ello vale lo único que esto lo voy a girar y lo voy a poner así esto lo voy a poner así y esta de aquí pues así vale me gusta mucho más porque aquí voy a poner otra de las grandes me gusta mucho más puerta gran puerta de la cárcel ahí estamos perfecto vale esto me va a decir que no lo tiene hasta que se conecte al agua y todo esto aquí este ya habrá empezado a investigar ahí estamos le quedan mira salud le falta tiempo vale vale que continúen el comedor me está poniendo esto vamos a tirar salas comedor para que nos digan lo que es aunque yo ya lo sé pero bueno para que lo veáis vosotros aquí te lo dice mesa de servir mesas y bancos vale objetos mesa de servir vamos a poner una por ahora yo creo como esto voy a dejar aquí huecos suficientes para poder ampliar el comedor todo lo que necesiten no hay problema vale en lo que es ya van a empezar por aquí porque es que al final me veo vamos a separar hacia el norte presos comunes entre comillas de media o sea de mínima media y máxima seguridad y hacia abajo vamos a hacer todo el tema de los locos vale teniendo en cuenta que aquí esta parte va a ser para oficinas y cosas de ese estilo además esto está mal mira al alcaide le vamos a poner una super vamos a hacer una cosa le vamos a ampliar además las quería haber puesto se me ha pasado pero bueno no pasa nada paredes vamos a poner todo asercimiento de ladrillo pones desde aquí por favor vale y me quitas quiero que sean de ladrillo vale no sé me gusta más cuestión de estética esto hasta aquí esto hasta aquí y esto todo de ladrillo y me vas a quitar esto el alcaide que no hace falta que sea más grande pero yo lo voy a poner así porque me apetece sin más vale y luego sobre todo por mi toque este de aquí pues también será una movida así vale vamos a terminar el comedor el comedor va a necesitar una entrada y va a necesitar detectores de metales ya ahora veréis por qué digo eso pero primero vamos por partes vamos a necesitar mesa para servir en ello vamos a poner las mesas normales objetos están aquí están aquí mesas aquí sí que las vamos a poner grandes las podemos poner a lo largo las podemos poner así vale te da para hacer un hueco por cada pero las vamos a poner así una dos ay no 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 mal 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 ahí estamos ahí sería banco espacio banco mesa banco espacio banco mesa vale y lo mismo aquí ese ya no lo sé si lo voy a poner aquí la puedes poner aquí si quieres así no no como momento así vamos es que esto insisto que lo he puesto para que se ampliara de momento no vamos a tener muchos presos es que ya necesitamos los bancos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce vale podemos poner por ejemplo la entrada es muy pequeña la cocina esta la otra manera habría sido así si hubiera sido mejor no lo sé a ver déjame mirar una cosa objetos siempre se les puede decir que los muevan y ya está no te vale más dinero mesa sería banco aquí donde sería mesa aquí banco aquí espacio sí pues sí ahora que no los he puesto vale perfecto y como los tengo pagados los vamos a poner de la otra manera mucho mejor vale objetos dijisteis no perdón mesas un hueco otro hueco banco mesa vale mesa así sí así sí banco banco mesa no dejas hueco para las patrullitas mesa banco y luego es que no me daría para todas pero bueno vamos a dejar el hueco sí a ver este es el hueco banco mesa perfecto aquí otro y aquí otro de momento me sirvió ahora los bancos vale aquí está la puerta la cárcel este se queda atrapado perdón ah no no es que estaba traiendo eso vale y aquí vamos a poner un acceso ya lo más pegado a las celdas que yo creo que debería de ser por aquí si va a ser por aquí vamos a ponerle directamente aquí ponemos otro trozo de pared ponemos una puerta normal y corriente aquí y ponemos en objetos un detector de metales para que no roben cucharas y polleces de esas vale ahí estamos perfecto por aquí en teoría no pueden pasar no pueden pasar detectores de metales los pondremos cuando hagamos el acceso a este no me lo han quitado ah me lo quitarán no vale vamos a darles tiempo más cositas empezar ya con los presos hacia abajo y esto hacia acá vamos a hacer más pasillo entonces a ver cimientos de ladrillo aquí sería así perfecto esto lo voy a quitar como todavía no hay presos no se me pueden escapar puedo demoler paredes sin miedo luego cuando ya tienes presos tienes que tener mucho cuidado con que haces porque se piran que se escapan de verdad los muy cabrones vale vamos a dejar todo esto para por ejemplo podemos poner la enfermería no aquí va a ser la sala de visitas lo de la sala de visitas como era esto ordenanza legal es que no se como va ahí va algo tenía que investigar inteligencia despliegue patrullas psicología salud a lo mejor era legal desbloquea el abogado puedes contratarlos desde la barra de herramientas de personal desbloquea las opciones de investigación para darle un mayor control sobre tu prisión al igual todos los administradores requieren una oficina para trabajar trabajos presos celdas pequeñas trabajos silvicultor limpieza puede que sea esto tío no me acuerdo de verdad a lo mejor ya puede hacerlo de las todo bloqueados consulta psiquiatría aprendizaje educación comportamiento grupo alcohólico guardias libertad condicional que necesito política requerido política política penitenciaria tenemos que llegar a política penitenciaria ¿vale? política penitenciaria mil venga es muy importante eso y ya vamos a ir preparando también la sala de vamos a poner dos salas de libertad condicional una de aquí una va a ser de visitas que va a ser esta si sala de visitas va a ser todo esto yo creo hasta aquí un momentito déjame ver otra vez las oficinas dos y tres es que me sale perfecto tío vale para que hayan aquí tres y esto va a ser sala de visitas vale vamos a hacer cimientos amigos no ladrillo vale y como me temía esto lo tengo que quitar de aquí desmontar porque aquí vamos a hacer una entrada que sea solo para visitantes vamos a ponerla porque si esa va a ser la sala de visitas a ver puertas solo para visitantes aquí estaríamos voy a poner aquí si quieres vale vale lo puedes poner así no pero vamos a dejarlo así de momento ya tenía acceso ahora necesitamos que por aquí también se pueda entrar una parte de los presos pero vamos a desbloquear vamos a poner aquí me tienen que hacer esta parte también aquí van a venir las otras oficinas voy a poner ya dos oficinas más enseguida las voy a necesitar es que de dinero tampoco te creas que bastamos ya no tenemos ni celdas vamos a ver no esto ya está puesto espera un momento espera un momento que me falta aquí psicología 500 para tener desbloquear el psicólogo te proporciona una valiosa información sobre el estado psicológico interno de tus presos en todo momento al igual que todas las administraciones este también es muy importante porque necesitan voy a poner ya las oficinas y este le tengo que poner el ladrillo porque si no mi TOC me va a matar y yo sé que a muchos de vosotros también si no viene la asociación nacional de amigos del TOC y me pegáis una paliza vale aquí al final voy a tener si no vamos a ponerlo por fuera construcción rápida oficinas ladrillo vale vamos a poner una y dos vale ahí estamos voy a ir contratando a toda esta gente que voy a necesitar antes o después pero vamos porque no lo voy a contratar ahora mismo pero es que antes o después ya lo dejo construido esto va a ser la sala de visitas lo está voy a necesitar todavía dinero para vamos a poner la electricidad ya donde lo puedo poner lo de la electricidad me quiero alejar bastante con eso aunque luego me voy a arrepentir de ponerlo lejos tengo que empezar con los presos y las duchas todo ya porque me pide vamos a ver cómo era esto construyo el patio no sé qué vale aquí van a ir el patio no lo podemos poner por ejemplo si aquí va a estar un pasillo para un lado para el otro aquí van a haber celdas aquí van a haber celdas no no aquí no van a haber celdas que esto es para allá esto es para allá el patio lo podemos poner por aquí por ejemplo empezar con las celdas por aquí yo creo y dejar el patio porque el patio ahora mismo va a ser común para los locos y para los no locos así vamos a poner el patio aquí y las celdas pues por aquí encima del patio es una cosa así vale así es que tenemos que alargar cimientos de ladrillo hasta aquí me quitas limpiar el interior no perdón aquí esto me quitas esto vale otra vez otro pastizal que me he gastado quedan 19.000 y no tengo las cosas hechas voy a empezar a poner todo ya porque si no no vamos a ganar dinero que bueno me van a dar me van a dar espérate me van a dar 10.000 pavos más por terminar la subvención contrata el patio hemos dicho que va a ser por aquí se va a entrar a lo mejor desde aquí el patio va a ser barato porque vamos a hacerlo súper súper barato mira debes estar aquí en paredes de momento vaya normal de momento va a ser hasta aquí de 20 por 20 hasta aquí perfecto vale van a necesitar una entrada que va a tener voy a poner una entrada de la cárcel yo creo no haría falta sí sí lo voy a poner de la cárcel para que no estén aquí haciendo lo que les dé la puta gana puerta de la cárcel pero una grande yo creo que la podemos poner aquí va a haber una no aquí no va a haber puerta claro pero por aquí también van a venir los otros pero vamos a poner por aquí vale ese va a ser el patio vale y vamos a tener que delimitar esto también en salas patio en un principio no he necesitado nada más luego ya iré poniendo cosas a medida que tenga dinero porque ahora mismo claro vamos a estar un poco escasos ahí tendríamos el patio las duchas tienen que ser buenas la ducha se puede poner un momento y se quita ¿sabes? es como porque creo que les voy a poner duchas individuales de momento a los locos no a los locos sí les voy a hacer una ducha pero cuando tenga un poco más de dinero de momento simplemente para hacer el luego lo asigno vale los locos los podemos empezar poniendo desde aquí yo creo pero voy a tirar un pasillo por aquí para delimitar también vale soy el loco de los pasillos lo sé lo sé lo sé lo sé esta primera va a ser así muy claustrofóbica va a ser como un gran edificio vale a lo mejor a los locos les podríamos sacar no, no, no voy a seguir con mi plan vale es cuando empecemos la segunda cárcel cuando la vamos a hacer más más bonita ¿no? con más espacios abiertos eh construcción de hormigón no, espera eh principal mierda 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 ladrillos vale hasta aquí venga me sirve ahí me van construyendo el patio nada seguro detrás de al menos una puerta ¿vale? seguro en cuanto tengas la valla puesta ya estará hecho por aquí vamos a poner los presos normales si es que vamos a empezar mira construcción rápida vamos a poner una celda normal celda básica y la voy a poner mira esto va a ser todo muro esto me he arrepentido esto lo vamos a poner cimientos paredes de ladrillo a ver si me hace caso así y voy a poner que esto sean las celdas ya celda construcción rápida celda básica aquí pero le vamos a decir que de ladrillos como me apetece mierda ya estamos con la locura celda básica vale a ver primer pasillo para allá no se ha dejar hueco para otro pasillo aquí yo sé que hay mucho pasillo pero va a ser mejor así por temas de seguridad vamos a poner uno aquí ahí estamos una vez que me la hayan hecho la voy a modificar yo poniendo un sumido y una ducha y esa la vamos a copiar tantas veces como sea necesario y ahora la de los locos que a los locos sí les voy a poner duchas comunitarias pero no sé muy como vamos a poner hacia allá ponen otro pasillo a lo mejor puede ser ya veremos este será un pasillo común de momento todos van a ir al mismo comedor vale pero sí vamos a poner aquí a los locos ya unos pocos construcción rápida acolchada pequeña son iguales que las otras pero en ladrillo por favor no ¿qué dices tío? vamos a ver acolchada pequeña ladrillo vale ahí estaríamos aquí sería la primera yo creo vamos a poner una entonces jalo así vale tiene mucho trabajo vamos a poner la velocidad más rápida vayan terminando cosas porque si no tengo que empezar con lo del agua y la electricidad y todo eso lo voy a poner por aquí alejadito vamos a ver meterlo en un esto lo voy a poner por fuera porque no hace falta si es que servicios públicos y me ahorro el dinerito vamos a ponerte lo voy a poner por aquí ahora mismo vale vamos a meterle de momento tres condensadores más condensadores más capacidad tiene pero caben un máximo de doce por cada uno de estos yo creo que con tres voy a tener para el principio y necesitamos también lo del agua lo vamos a poner por aquí vale eh sí ahí está que no lo vayan poniendo y ahora tenemos que tirar pues a ver de la manera más inteligente para que las tuberías no pasen por las celdas y todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta vale vale ladrillo flujo traerá pero ya podríamos poner aquí servicios correcto primero la electricidad tiene que alimentar la bomba de agua vale ahí si no y ahora el agua la podemos traer quizá por este pasillo a ver si la tubería está que pasa por la celda vale vamos a poner esto así si la tubería pasa por aquí la pueden picar pero si pasa por el muro no vale eso es lo que tenemos que tener en cuenta básicamente ya no sé si traerla por aquí por aquí agua se necesita ahí no la voy a traer por fuera y luego vamos a traer por este pasillo va a ser mucho más cómodo vale así es que vaya hombre se traerá hasta aquí y hasta aquí y luego ya subirla por aquí van a estar las celdas es que hasta aquí ya hay un montonazo de dinero gastado ahora hasta aquí ya es fácil hasta aquí yo no sé si va a llegar pero bueno para toda esta zona también vamos a traer otra hasta aquí al pasillo y ya estaría ahora el resto ya son tuberías pequeñas esto ya llega fácil pues mira desde aquí hasta aquí aquí van a necesitar todas tuberías pero bueno vamos a dejarles voy a poner varias de estas puedes tirar por aquí si no pasa nada vamos a hacerlo así y ya las tuberías tampoco es mucho dinero hasta aquí va terminando algo ya terminadme algo guamones y la electricidad también nada servicios públicos hay que tirar la electricidad por el pasillo me gusta hacerla a mí vale hasta aquí este hasta aquí vale no sé si va a necesitar probablemente sí traer hasta aquí esto a la mitad bueno y esto por supuesto si no no va a funcionar ninguno de los electrodemísticos los tienes que conectar aquí vale vale poco a poco vamos avanzando la celda que me piden es una provisional creo pero bueno eso ahora mismo lo arreglamos aquí podría ir poniendo los objetos alcachofa a ponerte aquí la alcachofa y vamos a poner el sumidero porque si no se llena todo de agua sumidero aquí vale y luego esto es lo que vamos a copiar este pasillo por aquí es para no tengo un claro por qué dejar el pasillo ahí sí never mind pero por ahí van a haber un pasillo y por aquí va a haber otro y lo tienes que poner además pimientos ladrillo vamos a poner esto hasta tampoco quiero hacer mucho tres ya está veamos vale esto no cuenta como celda lo tienes que poner como una celda más ahora lo vemos vale qué celda era para que cuente no lo sé para poner esto tengo que poner aquí nada tienes que quitar demoler paredes y todavía ni siquiera hemos empezado bueno necesito que nos vayan terminando estas cosas de electricidad como veis pues se ha iluminado lo que ha iluminado tengo que ampliar un poquito más servicios públicos voy tirando un poquito pues desde aquí por ejemplo para toda esta parte que también las van a necesitar a ver si me van terminando cosas vale ahí ya está esto aquí claro vale joder un ross tendría que haberlo hecho después vale me va a tocar hacer una celda provisional creo que es la que me piden para que cuente de todas maneras vamos a tirar lo del agua primero tirar por aquí la tubería tubería pequeña así vale tírame el cimiento por favor házmelo bien ladrillo ya está aquí vale y ahora los locos ya me la están terminando hay que se ha quedado atrapado es que me voy a hacer mucha gracia pobrecito lo que la gente le hacen los sims para matarlos vale me quedan 7000 pavos estoy un poco en la mierda pero vamos estoy a punto de cobrar esto la celda creo que tiene que ser provisional vale la provisional me pedía un banco o algo así bueno y esto ahora en serio quítame los muros mamón vale tengo que poner la celda a ver celda provisional construcción rápida contención es la que vale esto viene muy bien tener una de estas hechas y yo creo que a lo mejor no estaría mal tener una de estas puestas por algún lado ahora al principio luego lo voy a quitar pero se puede convertir esto en la enfermería a lo mejor luego después pero si y voy a poner esta porque yo ya con esto tengo para que entre un montón de presos que será la provisional perdona hace estornudo gamer aunque por otro lado si lo quieres hacer barato eso vale mucho dinero de a ver celda salas celda provisional la que me piden creo vale y me pide el banquito por eso no me cabe puta es que si no no cuenta para sabes como celda es que ese es el problema tío vamos a hacer a ver como sería copiar esto aquí le dices que clonar y tres vale perfecto pues vamos a coger y la vamos a hacer nosotros a mano ahora mismo una aquí a poner una puerta puerta de la cárcel y luego la convertimos en celdas normales una vez que lo tengamos vale puerta de la cárcel pones una aquí por favor pones ahora con los cimientos de ladrillo hasta aquí gracias vamos a poner provisional la ducha la puedes hacer en cualquier lugar no hace falta ahora lo vais a ver a lo que me refiero de hecho lo vamos a poner ya para poner una sala de ducha y que me cuente porque la es que van a hacer todas unas duchas aquí pero no tengo el dinero con lo cual de momento que se jodan y que no se duchen o poner unas comunes shit construcción rápida duchas ostias cuánto me vale esto es que me voy a quedar sin un wii verdad es que me voy a quedar sin un wii 6.000 pavos me quedan nada voy a tener que hacerlo mal y luego ya cuando cobremos la subvención vale vamos a poner aquí ducha mía vamos a hacerlo ya salas voy a hacer el truqui del almendruqui y decimos ducha vale objetos a que esto lo sea solo me piden alcachofas es que alcachofa en cuanto me la pongan pues ya cuenta la celda la estamos haciendo y luego contratar dos guardias y dos cocineros que los vamos a necesitar por cierto la electricidad aquí esto nos ha quedado conectado déjame ver por qué no a ver públicos necesitamos por aquí que pase intermedias así mejor que vayas así yo creo vale y esto también vale para que haya luz aquí aquí va a haber luz seguro celda provisional nada esto lo vamos a poner como sala normal sala celda normal pero celda vale y a ver si este me lo termina necesita entrada pero si la ya te hay ahí no entiendo nada tío que me vas a poner un muro ahí esto está funcionando más cimientos yo creo que no están todos parados ¿really? me jodas no me jodas si está aquí la entrada esto es porque aquí me han puesto un muro con todo su huevo no en serio tío esto tiene que ser así o sea es que no no entiendo tío tengo que poner otra puerta aquí porque esta porque el juego este voy a poner otra vale porque la da yo que sé da igual ya lo tenemos casi ya lo tenemos casi ya dentro de nada abrimos van a ser muy pocos presos pero van a ser unos cuantos de estos si lo copian estos son los que más dinero dan los locos no es coña que no van a tener una mierda van a estar todos mal se van a querer todos rebelar pero van a haber poco no os preocupéis y luego en cuanto recibamos la esta lo bueno es que lo he puesto todo de manera que va a ser fácil ¿vale? ampliarlo que eso es lo que yo quería vale aquí estamos es que no sé por qué aquí por sus cojones me ha puesto un trozo de muro desmontar me tiras por favor el muro este de aquí vale y vamos a poner ahí ya estamos ahí perfecto celda provisional salas verás tú como no me dé el tamaño o algo de 5x5 vete a la mierda vale vamos a ampliarla de 5x5 luego ya la retocaré es que me cago en todo tío para que cuente provisional no dormitorio no ese es que seguro que yo creo recordar que era la provisional vale amplíamelo cimientos otra puta vez ladrillo 1 2 3 4 así pasa que ahora me va a unir esto a ver como me lo hace vale necesita entrada ya voy voy a quitar paredes aquí vale y se pueden poner literas si quiero luego esto lo voy a lo voy a arreglar no os preocupéis de esto es que si me dará el dinero yo creo que si me da el dinero puedo contratar ya a los guardias pero me va a quitar un poco más bueno tú dale y esto es lo que da el dinero los locos fuera de coña tendré que poner luego duchas provisionales la provisional vale interior también 5x5 ya te la termina enseguida ahí lo tienes super mega tocha vale ya necesitamos retrete y banco no necesita cama en serio retrete y banco la celda provisional vale voy a ponerles una cama paredes bueno objetos una litera porque ya las tengo vale no las necesito pero bueno retrete y un banco vale insisto que todo esto es que va a ser provisional y el banco solo para que me den la subvención banco 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 pequeño venga bim 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 si necesita esto agua esto se ha quedado aquí cerrado no os preocupéis que luego lo arreglo vale ya este no vale si es que esto ahora lo voy a ponerle ni la tubería vale pues ya se hay que contratar estos cobramos la subvención y podemos además empezar a meter más celdas y ganar pastel contrata un contable y me dan 5000 también venga vamos para allá tengo que contratar un contable pum 5000 pavos y ahora me piden que contraten mínimo dos guardias voy a de momento voy a contratar dos porque es que no tengo ni presos y cocineros dos vale pum pum vale ahora tengo 17.000 pavos y vamos a quitar esto otra vez ya cobra la convisión la esta como se diga vale no esto desmontar 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 y me vas a poner aquí cimientos de ladrillo aquí por favor vale y ahora ya me vas poniendo puertas me quitas esto 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 y me vas a poner ahora bueno primero me van quitando esto y ahora sí vamos a copiar esto necesito hacer unas duchas no sé muy bien cómo ponerlas aquí he dicho que va a poner la enfermería con lo cual las duchas bien las podría hacer por aquí vamos a copiar unas cuantas celdas de estas que me van a dar un montonazo de dinero clonar estas de los locos y ala uno dos no me deja tienen que estar construidas tío vale ahora me pones por favor vamos a hacer clonar esto ahí ahí no me deja todavía vale ya me dejará luego cuando tiene que estar construida esta ya a veces que te deja y a veces que no no tiene mucho sentido pero vale la ducha esta ya la puedes quitar de aquí salas y esto desmontar aquí hemos dicho que va a estar la enfermería aquí luego tengo un pasillo así y por aquí podríamos meter la ducha de los locos venga venga ahora tengo dinero y esto va a dar mucho mucho dinero cuando vengan los locatis estos dan pasta me terminasen esto antes de a ver ahora voy a bloquear copiar estos dos vale y ahora me copias esto aquí clonar no money ya con cuatro para empezar ya son doce mil si me los traen y esto es lo que tengo que extender aquí un poquito más cimientos me encanta esta canción en serio vale de cuatro por ahora vale porque al fin y al cabo aquí van a ser las duchas estas las he aprovechado un poco aquí sí que va a poner la puerta de la cárcel y a the end of the day y a the end of the day it's all that matters all I pray just to feel good at the end of the day Es que me gusta la canción Creo que se ha notado Este va a ser el nuevo pasillo Y aquí enfermería Que va a ser muy importante Y muy urgente Porque enseguida se empuñalan aquí A copiar Este o lo que celda Si lo ponemos aquí No me deja ahora Espero que el patio no se me quede muy chico Pero se me quedará chico Que se maternaremos horarios diferentes Aquí tenemos que poner los cimientos La una Cimiento de ladrillo Vamos a ponerlo de momento hasta aquí Vale Me va a volver a hacer lo mismo aquí Vamos, 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 vamos gente Lo que sí que voy a hacer va a ser ya Decir aquí que Personal No Admisión Les vamos a decir Que La proporción sí Siempre media seguridad Pero voy a abrirlos De problemas mentales No hay problemas Hasta aquí Pero cubrir capacidad Vale Van a venir tres locos Uno de media y uno de mínima Ahora mismo Tal y como está esto Podría venirme uno más Pero bueno Así está bien Valiendo Así me voy a conformar Que me termine de construir esto Rápido Celda provisional Esto lo puedes quitar Salas Vale, perfecto Y necesito ir extendiéndolo del agua Y todo esto Para que llegue a todos los lados Servicios públicos Aquí Está por la mañana He querido ponerse ahora Vale O sea Ponerlo ahora Durante la noche Para que lleguen Dentro de tres horas Y 53 minutos Siempre llegan por la mañana temprano Es decir Que tenía que terminar esto Lo antes posible Vale Esto ya no creo que me vaya a dar tiempo Pero bueno Vale, vale, vale Pues ni tan mal Ni tan mal ¿Dónde vamos a poner? El tema es que esto En la sala de visitas Lo que no he dejado Ha sido hueco al final No he dejado hueco Esto al final se va a terminar Convirtiendo en aislamiento Con casi total seguridad Para que pasen por ahí Uf, no he dejado hueco Para hacer todo el tema De los abogados Lo de la libertad condicional Y eso no me ha gustado nada No me ha gustado nada A lo mejor lo podemos dejar por aquí Dejar esto para libertad condicional Y esto no sé O luego mover las oficinas Estas a lo mejor Hay que usar este pasillo Pasar por los locos Para llegar hasta lo de la libertad condicional Que se puede hacer Pero queda un poco extraño O sea Vale Van a venir para allá también A ver Han subido Sí, hostia Pues tienes que hacer el pasillo aquí Pero corriendo Vamos Veas tú que van a venir Lo que va a hacer en esta Así No tengo ni Ni nada de nada Pero bueno Vale, ahí estamos Y esto de aquí Pues me lo tienen que tirar abajo Espero que se den prisa Demoler paredes Rápido Supongo que no va a haber problema Vamos a ir poniendo servicios públicos por aquí Está fácil Electricidad Pues no hay ni luces aquí Por algún extraño motivo Lo voy a poner ya a mano Objetos Luces Vamos a poner aquí 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 Y aquí Vale Pues ya van a venir los presos Por fin Abrimos aquí Esto no lo pueden hacer Porque aquí tienen que abrir Ponme una puerta de la cárcel Mientras tanto Aquí Gran puerta de la cárcel Aquí la tenemos Joder, tíos Ahora mismo Lo bueno Es que aunque Tengo muy pocos presos Yo soy un mojonazo No tengo suficientes guardias Tengo que contratarme Tengo dinero Más las subvenciones Que yo pido ahora Tengo dinero Como para escalar esto Y empezar a ganar pasta de verdad Y yo creo que voy a dejar esto aquí Sí, además que sí Aquí esto lo cerramos Esto lo voy a mover Vale Ahora que voy a tener dinero Esto lo voy a desmontar Esto se va a quedar a lo mejor Como para las salas de visita De libertad condicional Vale Y tiraremos un pasillo por aquí Que conectará con este Y aquí ya empezaremos Toda esta parte Esto sí que sí Será la parte del Lo vamos a hacer así Sí, sí, sí Y aquí ya aquí Ahora pondremos lo de los locos Pero A ver Aquí qué pasa Si no hay presos Ah, vale Porque no han venido los presos Vale, vale Pues nada Vamos a esperar que lleguen Los primados ya están aquí Ahora van pasando Lo que pasa Necesito más guardias Así es que Necesito More guardias Vamos a poner siempre Se recomienda Por lo que me han dicho Los que saben jugar La mitad de guardias Que de presos Tenemos ocho Pues puesto cuatro Vamos sobradísimos Dos cocineros van sobrados también Y aquí van entrando Ahora Tómalo un montonazo Porque tú te puedes poner En cualquiera de ellos Y te sale toda la ficha Del biografía Sentenciado a 22 años Por asalto a mano armada ¿Vale? Este es de mínima seguridad Creo ¿No? Sí, ¿no? Problemas mentales Ah, no, este de los zumbados Vale Familia tiene una ex mujer De 41 Es una hija de 12 La madre 66 Y el padre 73 Los presos con problemas mentales Sienten un nivel de represión constante Y necesitan celdas acolchadas Y atención psiquiátrica Para que estén tranquilos A los presos con problemas mentales Les puede dar un ataque Durante el que agreden al personal Dañan la prisión Intentan fugarse O actúan de forma Eh... Impredecible Así es que Tengo que montar en las duchas A esta gente lo antes posible Esto es dinero pero caro Gloop ¿Sabes? Gloop Eh... No hay nadie aquí asignado No puedo montar patrullas todavía Vamos a ver cómo vamos Vale Tengo que despliegue Esto lo voy a poner ya Y necesito un capataz ¿Vale? Pero tengo aquí huecos Sí O sea un jefe de seguridad personal Jefe ¿Vale? Vale Oficina del jefe ¿Por qué? Porque estas cosas Lo de la patrulla es imprescindible Pues para poder decir Venga Quiero siempre un guardia en recepción Quiero siempre uno en el comedor Quiero uno patrullando por los pasillos De la... Donde están las celdas ¿Me explico? Y ahora mismo La prisión tiene una forma Muy extraña ¿Vale? Lo sé Pero... Esto es ampliable Esta es la única parte Que me voy a arrepentir ¿Vale? Y nada Que podemos coger más subvenciones De hecho vamos a mirar Que tenemos por aquí Que nos interesa lo siguiente Bueno Bloque de celdas Llegar Aumenta la capacidad A 15 presos Lo cogemos Pero ya ¿Vale? Ya me dan 20.000 Ya tengo 30.000 Eso lo vamos a hacer enseguidísima Salud y bienestar Ya no sé Construye un centro médico Contrata al menos dos médicos Y contrata a un psicólogo Es que lo iba a hacer Así es que perfecto Y tengo 40.000 Para hacer todo eso Que va sobrado Así es que cojonudo Pues esto ya está preparado Aquí tengo que Bueno Ya puedo coitar estos paredes Es que este juego Es un maldito vicio ¿Eh? Ahí estamos Van a quitar esto Y aquí ya va a tener un pasillo Yo también te digo una cosa No me gusta nada el pasillo Así Esto es un poco Bueno no Porque esto en realidad Va a extenderse por aquí Vale vale Está bien Está bien Está bien Así Y esto van a ser las salas Aquí vamos a poner las salas De... Vamos a poner dos salas De esas Ahí está Va a ser lo que separe ya El ala De los locos Pues aquí Voy a poner cuatro más de estas Vale Lo tengo todo en mente Preparado para Pues para empezar a pasar días En la cárcel Y traer a más presos Aquí nos faltaría La armería Todavía no tengo prisa Para eso Que me haga lo del despliegue La inteligencia y las patrullas Es súper importante Y lo de la educación Cuanto antes empecemos También mejor Y luego lo de la limpieza También es importante Porque si no Luego todo esto es una guarrería Mantenimiento de terrenos Bueno Esto es para arreglarte Los jardineros Y todo eso No me corre prisa Pero la limpieza Si lo voy a poner ya Requerido capataz Y vamos a poner al capataz Ya vale Personal Capataz Ala Y ya me van a faltar más Tienes una requerida Pues si tienes una aquí Desgraciado Ah coño Vale Tenía pausa Bueno gente Ahora si que si Cuando llevo una hora justo Madre mía Que puta locura Tete No quería hacerlo tan largo Vale Este Hostia No tiene No tiene espacio Este señor Para la Ese es el símbolo De que no tiene espacio Para él ¿Por qué? Porque necesitamos celdas De aislamiento también Que no he caído en eso Las tenemos que poner ya Vamos a asistir a este pasillo Las vamos a poner por aquí Y podremos hacer toda la zona De aislamiento Por aquí Celdas de aislamiento normales Por este lado Que va a estar cerca De los presos normales Y la celdas de aislamiento De los locos Por aquí Para que esté cerca De los locos Pero eso queridos amigos Lo veremos en el próximo episodio Espero Que os guste el juego Hay muchísimas cosas Que no se explica Aquí tenemos Mira Yo que sé El régimen Tenemos que hacerles el horario ¿Vale? No tenemos hecho el horario Y quiero ponerles a trabajar Cuanto antes Que empiecen a limpiar Ponerles una Una sala De ¿Cómo se dice? Ay joder No me sale una lavandería Para que hagan los trajes Ponerles con los cursillos Para que empiecen a estudiar Un montonazo de cosas Que quiero que vayan haciendo Porque si estudian también Les podemos poner el taller Que ellos fabrican matrículas Y me forro con eso también Entonces poco a poco Tenemos que hacer la sala De visitas Que no la tenemos hecho Tenemos ya Al tener psicólogo Ah no Todavía no tengo al psicólogo Tengo contratado a un psicólogo ¿Vale? Para ver las necesidades Tengo que hacer más oficinas Puedes ver las necesidades Y te dicen Pues mira Estos presos se quejan Porque No hay Yo que sé De la limpieza O porque no tienen libertad O porque no pueden llamar a su familia Tienes que ponerles cabinas telefónicas Un montonazo de cosas Que vamos a hacer más adelante Pero amigos Yo ahora sí que sí Que me despido De verdad recordad Que si queréis podéis comprar El juego con mi link abajo Con un descuentazo Y encima me apoyáis a mí Y nada Un besito para todos Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos dentro De muy poquito Con más Bye bye